A ver, lo que vamos a ver hoy día principalmente son las regiones administrativas de Chile y ya hemos visto un poquito de las regiones naturales, que son las cinco que vimos en la clase pasada, y vamos a ver un poquito las otras regiones, ¿ya? A ver, primero, quiero entender dónde se encuentra Chile, que es algo básico que tenemos que saber nosotros, ¿ya? Chile se encuentra en qué continente? Sudamérica. Sudamérica, ya. O América, como conocemos como América del Sur, ¿ya? Si subdividimos América del Sur, ¿alguien sabría en qué sector se encuentra Chile? De Sudamérica, es decir, dividimos América del Sur, ¿cómo se llama la parte de Chile? ¿Cómo se llama? ¿En el trópico de qué? ¿Cómo, Matías? No escucho muy bien. ¿En el trópico de qué? Ah, ya, en el trópico, sí, trópico de Capricorn, no recuerdo los trópicos, pero bueno. Pero se encuentra lo que se conoce como el cono sur de Latinoamérica, ¿ya? Aquí, ¿vemos? Que es como un cono, por eso en el cono sur de Latinoamérica, ¿ya? Eh, a ver, Chile se le conoce como un país tricontinental, ¿ya? Porque tiene territorio en tres continentes, y eso lo vemos en secta básica como usted al cono de UNICE, ¿ya? Tiene el continente de la Antártica chilena, el continente de la Antártica, tiene territorio en Oceanía, que es la isla de Pascua, y la isla de Salas y Bonos. Entonces, tiene, podríamos decir que tiene territorio en tres continentes, y el otro que es América, América, que es el territorio continental, que conocemos todos nosotros, donde vivimos nosotros, ¿ya? Territorio continental, ¿ya? Pero principalmente la gran mayoría de la población, si no, es decir, el 99% de la población, se encuentra en Chile continental, en el cono sur, ¿ya? No en la Embajada de Yubola, en el... Como dice el más 10. Ya, eso es súper importante, tener claro dónde se encuentra Chile, ¿ya? Y aquí lo vemos un poquito. ¿Ya? ¿Quién limita Chile? Al norte limita con Perú. Perfecto. Al este con Bolivia. ¿Qué vendrá después? Al este también con Argentina. ¿Ya? Al oeste, con el Océano Pacífico, por eso Chile también tiene unas costas más grandes. Y al sur, con lo que conocemos como el Polo Sur, que no es el mismo del Pejito Pascual, acuérdame eso. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un poquito las regiones de Chile. A ver, Chile de alguna forma, administrativamente, se divide en regiones, ¿ya? A ver, esta es de 1980 en adelante, Chile se va a dividir en lo que se conoce como regiones. No, no, no. Exactamente el año, ¿verdad? Cada... En 2005 se le agregaron dos regiones más, y se le darán 13 regiones, ¿ya? Mala... Claro, y después se le agregaron dos más, llegándose a 15 regiones, y después una más, después del 2018. O sea, la región... Agregó la región de Yubola. ¿Por qué Chile se divide en regiones? Especialmente por administración. Entendamos que el país, ya, la máxima autoridad del país es el presidente, ¿cierto? Ya. Claro, existe el presidente, pero el presidente no puede estar viendo todas las regiones, porque cada región es muy diferente. ¿Ya? Las características del norte grande. Es más caluroso, ¿ya? Entonces no es lo mismo ver qué políticas aplicar en el norte grande, a qué políticas aplicamos en la zona austral, ¿ya? Entonces, ahí tiene que ser muy diferente la política aplicada. Entonces, ¿qué ocurre? Chile se va a dividir en regiones administrativas, ¿ya? Va a dividir el país en 16, ¿ya? Y eso se lo van a conocer como regiones político-administrativas. ¿Por qué la razón? Por ejemplo, Arikipaninacota, que es la que está más al norte, que es la región 15, tiene otras actividades económicas que, por ejemplo, la región de Tarapacá, que se puede enfocar más en la minería. Por ejemplo, Tarapacá se enfoca en la minería, porque es una región donde hay hartos minerales. Pero Arikipaninacota, como es una zona que está fronteriza, se enfoca mucho en lo que es comercio, turismo, ¿ya? Entonces, sus políticas que se tienen que gastar la plata mucho es en eso, porque a la región del Estado le pasa plata. Entonces, claro, si le pasa a Arikipaninacota la misma plata, o sea, a Arikipaninacota y a Tarapacá toda la plata junta, no pueden aplicar, van a gastar la plata en algo y no en otra cosa. Entonces, se enfocan en algunos aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, Arikipaninacota, Arikipaninacota y a Tarapacá en la misma región. ¿Ya? Se vivieron por eso. Bueno, Arikipaninacota tiene el número 15, aunque ahora ya no tienen 15, ¿ya? A ver, está la región de Arikipaninacota, Tarapacá, Entofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana donde vivimos nosotros. La región del general Bernardo Gil, ¿no? Aquí arranca agua, ¿ya? No sé si alguien ha ido a arranca agua alguna vez. ¿Ya? Después está la del Maule, y aquí hay algo que está mal, ¿ya? Porque aquí sale Vivo Vivo. Pero, acá está Nuble, y después Vivo Vivo, porque la de Nuble se creó hace muy poco. En el momento en que todos los mapas de España están muy actualizados, por todo. ¿Ya? Se creó la región de Nuble, ¿ya? Entonces, desde que se creó la región de Nuble, que era el número 16. Ya las regiones ya no tienen número. Entonces, ¿ve? Entonces, se llama región solamente de Arikipaninacota, no se llama primera región de Tarapacá. Se llama región de Arikipaninacota, Tarapacá, Entofagasta, Atacama, Coquimbo, Nuble. Después vienen los ríos. Después los lagos. ¿Ya? Y después viene la región de Aysén. ¿Ya? Aquí está ya es un zona austral del país. Están de Aysén, de General Carledán y del Campo, y Marallanes y la Antártica de Chile. ¿Ya? Estos son las regiones. Por ejemplo, ¿a qué región corresponderá la Isla de Pasto? ¿Qué región administra la Isla de Pasto? ¿Alguien se le ocurre? ¿Valparaíso? Perfecto. Era una pregunta que no tenían por qué saber, pero muy bien. ¿Valparaíso administra lo que es la Isla de Pasto? ¿Ya? Entonces, acá, todas las islas que están en el Norte de Pasto están administradas por las regiones. Muy bien, Nicolás. ¿No? ¿Y vos la había dado? ¿Ya? Ya. A ver, es... Ya, y esto es lo que a mí es muy importante. ¿Por qué esto va a cambiar? No mucho, pero va a cambiar. ¿Ya? Cada región va a estar a cargo de una figura política. El presidente es el que está a cargo del país, ¿cierto? Cada región también va a tener alguien a cargo, que se va a llamar el intendente. Que va a ser un designado por el presidente de la República. Entonces, es el que va a administrar la región. La región va a estar a cargo de un intendente. A ver, ya, cada vez que cambia, el presidente cambia el intendente. Pero, ojo acá. La figura del intendente va a dejar de existir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la figura del intendente, como es designado por el presidente, ahora va a existir una nueva figura. Que es la del gobernador regional. ¿Ya? Que va a ser una figura electa democráticamente. Que supuestamente va a ser el encargado de la región. ¿Ya? No sé si ustedes saben que el domingo va a haber elecciones primarias de gobernadores. ¿Ya? El gobernador va a ser el que se va a hacer cargo de la región el próximo año. Supuestamente era en este año, pero van a hacer cargo el próximo año. Los cambios, la figura del intendente va a también ser reemplazada por la figura de un delegado presidencial. Entonces, el próximo año, las personas que es, la figura que se hace cargo de la región va a ser el gobernador regional y el delegado presidencial. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy es así. El intendente. ¿Ya? Todas las regiones tienen un intendente. ¿Ya? Excepto las regiones metropolitanas que Santiago tiene el intendente. Porque es una vez que es más grande. ¿Ya? Eso tienen que entender. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Chile es un país. ¿Cierto? Chile, todos somos chilenos, bla, bla, bla. ¿Lo gobierna quién? El país. ¿Qué figura es el intendente de gobernar el país? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Saben quién gobierna el país? ¿Lo vemos todos los días? No. Claro, el presidente. ¿Quién es en Carolina? Ya. El país se divide en regiones. En este caso son 16 regiones. ¿Ya? Y el presidente delega a alguien que administra esta región. ¿Quién va a ser el encargado? Actualmente es el intendente. Hasta que no cambien, vamos a seguir manteniendo el intendente. ¿Ya? Y además, las regiones, ya tenemos la división del país en regiones, pero cada región se va a dividir en, ahí te saltaste un paso, pero está bien, bien Catalina, porque cada región no se va a dividir en comunes, se va a dividir en provincias. ¿Ya? ¿Ya? Pero bien Catalina. Cada región se va a dividir en provincias. ¿Ya? ¿No está adelante? Sí. ¿Ya? Y las provincias las va a mandar el que se llama el gobernador. ¿Ya? Entonces está, presidente, país, región, está el intendente. Bueno, después de la región viene provincia. ¿Y quién manda a la provincia? El gobernador. Que en este caso también es el presidente de la república. ¿Ya? Y acá sí, como dice la Catalina, las provincias sí van a estar divididas en comunas. ¿Ya? Y acá en Chile existen aproximadamente 341 comunas. Y las comunas van a estar, como dice ahí, la Javiera y la Catalina, las comunas van a estar administradas por un alcalde. ¿Ya? Pues así está la, ¿cómo se administra el país? Está presidente. Administra el país. El país se divide en regiones. ¿Quién lo administra? El intendente. Hasta ahora el intendente. Después viene, las regiones se dividen en. ¿En? Comunas. Las regiones en provincias. ¿Ya? Provincias. ¿Ya? Por ejemplo. Y las provincias se dividen en. Comunas. ¿Ya? Entonces, el presidente manda la región, el intendente manda, o sea, el presidente manda el país, el intendente manda la región, el gobernador manda la provincia, y después vienen las comunas o municipios, que se reconoce. Están comunes, ¿no? ¿Quién les administra? El alcalde y con algunos, con los concejales, ya más que todo. ¿Ya? No, aquí hay una diferencia. Y los que trabajan en sí para el presidente, porque son los intendentes y los gobernadores. Los alcaldes, de alguna forma, son independientes de la administración del país. ¿Ya? Es decir, no le tienen que hacer caso, tienen que hacerle caso a los legitos que mandan, pero ellos son independientes al presidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los alcaldes son electos democráticamente. ¿Ya? Cada cuatro años se está haciendo una votación de alcaldes. ¿Ya? Y de concejales, que son los que están ayudando a los alcaldes y en la administración de la municipalidad. ¿Ya? Técnicamente, claro. Los que trabajan serían, no. Los alcaldes no necesariamente trabajan para el intendente. Ellos son autónomos. Eso tenemos que entenderlo. Son autónomos. ¿Ya? Ellos administran su, su, su comuna, ¿ya? Pero sí tienen que, de alguna forma, hacerle caso a lo que dice la intendencia. Por ejemplo, miren. Si, si una comuna quiere hacer una asiguitada. Una comuna tiene que tener el permiso del alcalde. Pero si la comuna pasa por, si la asiguitada pasa por dos comunes. ¿Dónde ella tiene que estar, quién tiene que regular? Ahí ya tiene que, el gobernador, estar de acuerdo. ¿Quién? Porque tiene que mediar entre dos comunes. Porque ya hay algo más de provincia. ¿Ya? Claro. La, Santiago, la provincia de Santiago no tiene gobernador. Directamente el que se hace cargo es el intendente, pero es la única. Todas las demás, por ejemplo, cuenta antes que la provincia cordillera, tiene un gobernador. Ya. Pero, las comunes que están en la provincia de Santiago, no existe la figura del gobernador. Es la única. Es como la excepción a la red. Todas las demás que tienen, súper amplio. Eso se rige en países como este. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, es un país comunista donde hay un dictador y hay alcalde o qué? Si hay un dictador, es probable que puedan ser alcalde o designados, pero, no sé. Todos tienen su administración diferente. Por ejemplo, Estados Unidos se vive en estados. La que cada estado tiene una ley diferente. Chile tiene las regiones, y las regiones seguimos la misma constitución y las mismas leyes. Y tienen figuras diferentes. En Estados Unidos no existe la figura del intendente, sino que existe el gobernador del estado, que es electo democráticamente. O sea, es muy diferente. Están los alcaldes también, pero no cumplen las mismas funciones. ¿Ya? Aquí el alcalde es municipal. ¿Ya? No, todas las comunas tienen un alcalde, ¿cierto? ¿Cuál es el alcalde de Ponte Alto? ¿Cómo se llama? Colina, no me acuerdo el nombre, pero se llama, es Colina. Germán. Germán Colina. ¿Ya? Y ahora han salido, han tenido mucha participación los alcaldes, porque, claro, ellos están, son los más locales, los que tienen más directo contacto con la población. Por ejemplo, el gobernador está en la provincia, y la provincia está llena de comunes. Si nosotros tenemos un problema, ¿vamos a ir al gobernador, o vamos a ir a la alcaldía, al municipio? ¿Vamos a ir al municipio? Que lo más cercano a la municipalición de alcaldes tiene, de alguna forma, mayor importancia. Sí, el domingo hay elecciones primarias de alcaldes, ¿ya? Eso es importante, para ver quiénes van a ser los candidatos. Y una cosa, que ojalá que todos pudieran ir a las primarias, porque también van a haber primarias de gobernadores regionales. ¿Ya? Ya, es para ver quién puede llegar a ser candidato o gobernador. ¿Ya? Así que el domingo vamos a ir a votar. ¿Ya? Si se dan cuenta, estos son elegidos por votación. Como dice la católica. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir porque soy vocal de mesa, pero bueno. El desarrollo económico de las regiones de Chile. Y esto es muy importante, porque nosotros estamos viendo regiones de Chile. ¿Ya? Y claro, cada región tiene un desarrollo económico muy diferente. Por ejemplo, vamos al caso de Santiago. Santiago puede tener un desarrollo económico enfocado en los puertos, en el comercio de... Sí. ¿Santiago? Marítimo. ¿Marítimo puede tener Santiago? No. ¿Por qué? Porque lo tiene salida al mar. Somos como Bolivia. Bolivia tiene puertos y todo. O sea, pueden hacer negocios. Claro, no le conviene mucho porque no tiene una salida directa al mar. Pero sí, puede ser comercio marítimo. Pero claro, nosotros queríamos en este caso... ¿Ya? Nosotros no... Nuestro... Hay regiones que, por ejemplo, en Chile, se enfocan en los puertos. Por ejemplo, Valparaiso. ¿Cómo se le conoce? ¿El nombre de Valparaiso lo han escuchado? La canción Valparaiso. Valparaiso. Puerto principal. ¿Ya? ¿Nunca lo han escuchado? Claro, y tienen algunas puertas. Bueno, escuchen la canción. ¿Ya? A ver. Para esto, es súper importante entender que cada región tiene... Por ejemplo, así. Se centra en algunos aspectos económicos. Tienen diferentes actividades económicas. ¿Ya? Santiago se enfoca en una actividad económica. Valparaiso se puede enfocar en otra. Sí, quizás todas tienen alguna actividad económica en común. Por ejemplo, educación, salud. Más que todo, eso son derechos. En este caso. Pero pueden tener restaurantes, turismo. Pero hay algunas que se enfocan principalmente en eso. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos, que es lo que estudia la geografía económica, que va a estudiar en qué se puede enfocar alguna región. Principalmente por sus características geográficas. Por ejemplo, si yo tengo una región que hay mucho cobre, y hay mucho calor. Si yo fuera un intendente, ¿dónde desarrollo mi economía? ¿En plantar zanahorias o en la minería? Si yo tengo plata y necesito invertir. ¿Qué sería un buen intendente? En una zona donde hay mucho calor, muy seco, pero tiene harto cobre. ¿Minería? Minería, obvio. ¿Alta? Yo no me gastaría la plata en, si yo fuera un intendente y tengo que invertir en algo para generar ingresos, yo no me gastaría la plata en desarrollarme en agricultura, porque va a funcionar. En falta, sobre todo. Claro, en falta, en falta, porque gastan tanta agua. A ver, esa también es una visión política que también pueden ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se basa en eso? Porque cada región va a tener diferentes aspectos económicos, ¿ya? O actividades económicas, ¿ya? Especialmente que se basan en su entorno natural, ¿ya? Cada región, digamos, Chile de norte a sur es súper diferente, ¿ya? Y cada región va a tener diferentes recursos naturales, ¿ya? Por ejemplo, el norte tiene mucho cobre, muchos recursos, y el sur también tiene recursos naturales, pero tiene otro clima, ya, otro paisaje. Y esto va a afectar directamente a la actividad económica. Eso tenemos que entenderlo. Por ejemplo, claro, minería en el norte. En la zona central también hay minería, porque, efectivamente, Chile tiene minerales a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Pero, por ejemplo, ¿dónde se puede desarrollar la pesca en Chile? ¿Dónde se puede desarrollar? ¿Dónde tiene Chile para pescar? A ver, ¿dónde tiene Chile para pescar? Una pregunta. ¿Te hago con Quimbo? ¿Sí? ¿Dónde más? ¿Cómo es Chile? En casi todas las regiones de Chile, Chile tiene recursos pesqueros, ¿ya? Porque, si nos damos cuenta, al oeste, Chile limita con el océano pacífico. La única región que no puede utilizar los recursos pesqueros sería la región metropolitana, como dice Nicolás, porque no tiene fuerza, y no tiene salida del mar. Pero todas las otras regiones pueden utilizar recursos pesqueros. Hay algunos que se enfocan más en comercio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es muy importante entender que los recursos que entrega el Estado para la región se van a enfocar en distintos aspectos. Sí, estamos cerca de Valparaíso, pero para eso está Valparaíso, que es otra región. Entonces, nosotros, como región metropolitana, no sé, invertir en por ejemplo, en los puertos, porque principalmente no tenemos puertos. Pero claro, Valparaíso puede invertir en puertos porque está en uno de los puertos más grandes, o digamos así, está cerca de Santiago y principalmente todo el comercio que llega a Santiago tiene que pasar por Valparaíso. Entonces, Valparaíso, su economía se puede enfocar mucho en sus recursos que gastan mucho en los puertos. Y como dice la Catalina, es donde se suele exportar e importar. Lo mismo que Arica. ¿Ya? Ya. Y aquí tenemos que entender un poquito qué son los recursos naturales. ¿Ya? Ya. Están los recursos naturales que son los que nos da la naturaleza. ¿Ya? Todos los recursos que nos da la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades se llaman recursos naturales como los árboles, el agua. ¿Ya? y se van a clasificar en dos. Recursos no renovables y renovables. ¿Ya? ¿Cuáles serían los recursos renovables? Pensemos. Recursos renovables. Lo pueden hablar también. Ya. La energía solar es un recurso renovable. Muy bien. Catalina. ¿Qué otro recurso puede ser renovable? ¿O cuáles son los recursos renovables? Profesor. ¿Álvaro? Un pez que proviene de la naturaleza sería renovable. Tiene una pregunta compleja, podemos decir, pero sí es un recurso renovable porque se reproduce. ¿Ya? Los recursos renovables son los que de alguna forma vuelven a aparecer o vuelven a estar y se renuevan y el humano puede hacer uso de él. ¿Cuál es la característica de los usos renovables? Es que mediante que el humano no los sobreexplote como el agua que es un recurso renovable mientras el humano no los sobreexplote pueden seguir siendo renovables. Por ejemplo, un pez como me dijiste. Un pez se reproduce en los peces por eso son renovables. Pero, por ejemplo, si nos comemos todos los peces rápidos ¿tienen la capacidad de reproducirse? No. De ahí podemos perder todo. El agua. Si nos gastamos todo el agua rápido ¿tienen la oportunidad de hacer un ciclo del agua bueno? Se vale que se acabe. Entonces, los recursos renovables sí son renovables se pueden volver a utilizar. La madera también es renovable porque podemos plantar árboles pero ¿qué pasa si el humano empieza a gastar muchos recursos renovables y muy rápido puede llegar a ser no renovable? Por ejemplo, si empezamos a cortar muchos árboles sin dejar que crezcan no va a ser renovable. ¿Ya? el aire, sí. Podemos utilizar el aire en recursos renovables y podemos utilizar para crear energía como la energía eólica por los modelos pero muy bien en Catalina pero si contaminamos pero ya un poquito se podría seguir utilizando como economías claro funciona mucho lo que es muy importante también pero es súper importante con los recursos renovables la utilización no podemos utilizarlo así porque son renovables van a aparecer no tenemos que tener un margen de utilización no podemos sobreexplotar ya y aquí están los recursos que son no renovables como el carbón que son casi siempre los productos que tienen origen de la tierra y minerales ya como el producto o sea recursos de fósil como el petróleo el carbón el hierro no vuelve a aparecer una roca de hierro ya a no ser que sean muchos productos de todo los cambios no vuelve a aparecer el oro ya si nosotros claro ocupamos el oro no va a aparecer una planta de oro se va a acabar el oro ya pero los recursos que se planten vuelven a ser tan renovables entonces claro el petróleo es un recurso fósil que se puede acabar y que se va a acabar eventualmente igual que el cobre igual que el oro igual que el hierro el gas natural como dice la Javier ahí ya tienen claro todo cierto todos tienen porque me han dicho muchos recursos naturales a mí no se me ha acordado el gas natural la benzina vino al petróleo es un derivado del petróleo claro se va a acabar la benzina ya no sé qué recursos me pillaste creo que casi todo los recursos son no renovables ya la gran mayoría no sé si todo ya a ver y una actividad económica tiene que ver cómo se transforman estos recursos y se aprovechan estos recursos y ahí vamos a ver que van a haber diferentes actividades económicas se van a llamar primarias secundarias y de servicio ya entonces vamos a ver algunas actividades primarias que serían directamente la actividad que se enfoca en recolectar recursos naturales o sacar los recursos naturales ya entonces las actividades económicas que tenemos acá en el país primarias secundarias y testiarias que serían las de servicio las primarias como dije sacar los recursos naturales ya como la agricultura es una actividad primaria alguien me podría decir otra actividad primaria la agricultura es una actividad primaria otra otra la minería la minería muy bien otra ¿cuál puede ser otra? ya muy bien la ganadería muy bien Javier ¿otra? ayá tú no me acuerdo en este momento pero hay una que nos faltó que chile exactamente la pesca ¿ya? todo lo que tenga que ver con sacar recursos naturales se llama una actividad primaria agricultura ganadería falta otra la pesca ¿cómo sacamos la madera? ¿acá sale madera? vamos a sacar la madera ya la actividad forestal o como una vez con la agricultura ¿ya? entonces vamos a ver que chile va a tener de alguna forma algunas regiones que van a tener ventajas comparativas ¿ya? es decir que van a haber regiones donde van a haber actividades económicas que van a ser más fáciles de desarrollar se llama una ventaja comparativa por ejemplo en agricultura ¿dónde podemos qué región de chile tiene una ventaja comparativa? yo comparo la región de Santiago o las regiones del Maule con la región de Arequipar y Nacota ¿cuál es la que tiene la ventaja para producir agricultura de esas dos regiones? la del Maule que es una región en la zona central o la de Arequipar y Nacota que está en el norte ¿cuál es la que está en la zona central? la del Maule la zona central la que está en la zona central entonces eso llama una ventaja comparativa ¿ya? porque ahí se puede utilizar principalmente la zona central hay un clima favorable que no es lo mismo que en el norte que no tiene una ventaja para producir agricultura ¿ya? entonces por ejemplo su tío planta franguesa ¿y dónde está aquí de su tío? en la región del Maule ¿ya? claro el clima en la región del Maule es muy favorable a lo que sería el norte de Chile imagínense el tío de la Catalina ahí plantando en el desierto franguesa ¿funcionaría? no porque tiene un desierto y un faltado entonces la ventaja comparativa de la región del Maule es muy importante sobre las otras regiones también van a haber regiones que no tienen ventajas comparativas en la ganadería en la pesca casi todo el Chile tiene una ventaja comparativa en lo que es la pesca porque tenemos un litoral prácticamente en todo Chile ¿ya? ganadería principalmente lo que sería la región de Araucanía los lagos Magallanes y en la zona sobre todo Magallanes es donde hay una gran Patagonia donde se planta o sea hay mucha ganadería ¿ya? en las forestales principalmente lo que son las zonas del Bío Bío la región del Bío Bío donde hay muchos árboles de Araucanía ¿ya? y claro las forestales tienen un problema que es la deforestación y el gasto de agua en cambio otro recurso natural sería la minería que se encuentra principalmente en la región del norte de Chile para Pacán que pagaste la cama ¿ya? también encontramos en la región de regiones metropolitanas y de Magallanes no, perdón región de de que se ha arrancado que hay una una minera muy importante Magallanes pero porque tenemos recursos naturales especialmente mineros en todo en todo Chile que tenemos la provincia del sándwich o Bolivia fricanzol sí Bolivia tiene muchos salarios sobre todo lo que es el antiflano ¿ya? bueno las actividades secundarias que nos queda poquito tiempo básicamente va a ser un poquito rápida en esta serían las que se encargan de transformar el recurso natural en un producto entonces ahí tenemos todas las industrias ¿ya? todas las industrias que transforman un recurso natural en un producto se llaman actividades secundarias las que transforman las materias primas ¿ya? por ejemplo las petroleras que transforman sacan el petróleo y después transforman el petróleo en China o las plantas de energía hidroeléctrica que transforman la fuerza del agua en energía serían actividades secundarias o por ejemplo los constructores que transforman la madera la transforman en una casa o madera para lápices como es de la catarina serían actividades secundarias ¿ya? también hay mucho en lo que sería en todo Chile esto podríamos decirlo pero en Valparaíso Concepción se encuentra en la energía en el suelo sur también mucho lo que es energía porque hay harto río que era uno pero podemos ver esto en casi todo Chile es secundaria ¿ya? ¿lo sé? ¿sí? ¿los paneles solares también? claro las personas que trabajan en paneles solares transforman el recurso natural que es la energía del sol en otro tipo de energía que es la que tenemos eléctrica para todos nosotros ¿ya? pero todo lo que transforme un recurso natural en un producto o en otra cosa hasta un juguete sería una actividad secundaria ¿ya? entonces todo lo que cuando hablamos de fábricas ¿ya? la fábrica hasta la fábrica de de fideos serían una actividad secundaria es que estamos hablando de actividad económica sí los electrodomésticos son productos que no solo utilizamos ¿ya? no sé si contarlo como una actividad económica ¿ya? eso entendamos que son actividades donde una persona trabaja por ejemplo una persona que trabaja en la minería trabaja en una actividad primaria otra persona que trabaja en una fábrica de cualquier fábrica de de juguetes de madera trabaja la madera la transforma en un jugueto trabaja en una actividad secundaria ¿ya? por ejemplo construcción personas que trabajan en la construcción serían una actividad secundaria transforman todos esos recursos naturales ¿ya? y les van pasando ¿qué onda con su carne? en un edificio ¿ya? y por último están las actividades de servicio o terciario ¿ya? que son las actividades especialmente que se enfocan en servir a la gente ¿ya? por ejemplo la salud que no trabaja con ningún recurso natural es una actividad de terciaria de servicio y acá es lo que vemos principalmente en Santiago que la mayoría de las actividades económicas de Santiago son de terciaria de servicio por ejemplo de transporte sería una actividad terciaria porque ofrece el servicio de transporte el comercio vende los productos sería un servicio aquí vemos por ejemplo tenemos una madera la sacamos actividad primaria la transformamos en un juguete sería actividad secundaria y después la vendemos que sería la terciaria con el puro juguete tenemos las tres ¿ya? claro donde llegan las cosas hechas otro servicio que la educación ¿ya? la actividad financiera las personas que trabajan en el comercio donde no están sacando recursos ni transforman se llaman actividad terciaria principalmente son los que no trabajan por ejemplo con recursos naturales ni transformando recursos naturales son actividad terciaria ¿ya? la mayoría de Santiago trabaja en actividad terciaria después la gente de su cercanía ¿en qué trabaja? en su cercanía veamos ¿en qué trabaja? podemos decir que en primaria secundaria terciaria si alguien trabaja en la salud ¿qué sería? ¿terciaria? terciaria ya si alguien trabaja en dígame un trabajo un trabajo ¿en qué trabajan sus padres o sus hijos? sobre explotación de niños exportación de vino si es exportación de vino sería terciaria si es producción de vino sería o sea si es producción sería terciaria ¿ya? ya ya va lleno no, no escuché Maxi ¿qué pasó? ¿ya? entonces aquí de alguna forma electricista sería terciaria ¿por qué? presta el servicio de arreglar la luz ¿profe? ah entonces sería secundaria porque están trabajando entonces depende de dónde trabajan los hombres ¿sí? diga ¿y el corredor de piedras preciosas? no sé lo que hace pero vería ese preciario porque nos está sacando piedras preciosas ¿sí? porque es un trabajo de corredor no sé ¿y si las saca y las vende ¿qué serían? ¿las dos? primaria y terciaria al sacarla sería el primaria y después venderla el terciario ¿ya? ya entonces la idea que usted de tarea no la saqué pero bueno si usted la lee en la tarea sigue grabando antes que termine nos pasamos es que hagan una lista de 5 actividades primarias 5 secundarias 5 terciarias por ejemplo puede ser una lista de 5 actividades primarias como por ejemplo la ganadería o profesiones granjero 5 actividades por ejemplo actividades terciarias puedo poner enfermer enfermer ya tienen que ser 15 en total 5 primarias 5 secundarias ¿12? ¿sí? ¿cuáles eran las primarias y secundarias? ya eh